Desde Hermosillo, Sonora En el álbum Volvimos Recio La noche empezaba Márquenle, compañeros La noche empezaba Empezaban a llover Las balas del pelón Que solo las tiraba Nadie se lo esperaba Esa noche se iba a morir El vato que dio la vida por mi Padre si le tuvo que sufrir Pa' poder salvarme a mi Y a la familia De los tratos nadie sabía No sabía ni lo que ocurría No sabía pa' salvar su vida Tu vida pelada Los guayos la tenían pelada Pues ahí estaba quien buscaban Tú y yo solo cortaban Pero tenían tanto poder Llegaron diez y sobre mí Ya ni se ven Pronto aquel que me topé Tenía la mira y no supe qué hacer Gente de acción Sin corazón Ya no es opción Ser un felón No voy a morir Ya ni sé yo Me enrede a quien la nación Del narco Que la nación Del narco La neta se lo hubieran cantado Pero por la concha Pero por la concha le llegaron Luego de su techo se brincaron No había como rafallarlo Su hijo estaba desesperado Queriendo brincar Le paró chiquitito Pero bien jalado El morro se había enseñado Cuando vio la muerte Dijo el padre No se enrede a mi hijo Hay que buscarle Esto lo hice por tu madre Nada tenía que faltarle Pero tenían tanto poder Llegaron diez y sobre mí Ya ni se ven Pronto aquel que me topé Tenía la mira y no supe qué hacer Gente de acción Sin corazón Ya no es opción Ser un felón Matar o morir Que me hice yo Me enrede a quien la nación Del narco Que la nación Del narco Con payizos Con el requinto viejo Con patán Con paisa Con paraya Con patán Con patán Es un dólar Con patán Todo